El inicio de los festejos para conmemorar el centenario de un plantel educativo militar sirvió como marco para que el presidente Enrique Peña Nieto colmara de elogios a las Fuerzas Armadas y calificara el ejército como institución de instituciones, por lo que el país, dijo, les guarda gratitud y reconocimiento. La agenda pública del mandatario se desarrolló este miércoles en dos actividades la ceremonia del centenario de la Escuela Médico-Militar y la inauguración de la Escuela Militar de Enfermeras. En esta última también afirmó que el ejército ha ganado fuerza, presencia y el cariño de los mexicanos. En uno de sus dos breves mensajes, el jefe del Ejecutivo atribuyó al ejército una visión clara e incluyente, a la altura del siglo XXI, además de excelencia, calidad y profesionalismo en la enseñanza, así como un carácter humanista. En los dos breves mensajes dirigidos ante la cúpula militar del país y frente a cadetes de distintos planteles militares, Peña Nieto omitió referirse a los derechos humanos y las tareas de seguridad que aquellos desempeñan, en un contexto marcado por las críticas de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sonu, así como del Ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez, que han rechazado la permanencia de soldados en las calles. Sin duda, día a día se acrecienta en mi fuero interno mi reconocimiento a la labor incansable que realizan soldados y marinos para defender a México, para servir a México, y entregarse a las mejores causas de México, poniendo delante lo mejor que tienen, incluso a costa de su propia vida, expresó Peña Nieto. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los das, hasta pronto.